¿Qué tal amigos? Es una semana nueva y es momento de hablar de lo bueno y lo malo de sus películas y series favoritas. En esta ocasión hablaremos de Mulan, esta apuesta que hizo Disney de las nuevas adaptaciones que nos están trayendo a live action, además de que a tan solo unos días de lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica, no podemos dejar pasar a hablar el hecho de esta película, que tardó mucho tiempo en estrenarse. Y es que de un inicio, se iba a estrenar en marzo, pero por la contingencia y todo el cierre de los cines, entonces Disney decidió el atrasarla para que posteriormente nos la mandaran a la plataforma. Y con algunas críticas al querer cobrarla, como si fuera a un pago por evento, después de tanto llega el día que la disfrutaremos. Pero, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Qué opinó la crítica? ¿Y qué tanto nos gustó a nosotros? El día de hoy lo descubriremos. Ya sabes que mi nombre es Hugo Guzmán y antes de comenzar te tengo que recordar que este video tiene muchos, pero demasiados spoilers, así que una vez dicho esto, de esta manera comenzamos. En esta película nos narran la historia de Mulán, una intrépida joven quien arriesga todo por amor a su familia y a su país, hasta convertirse en una de las mayores guerreras de la historia china. Así que todo comenzará cuando el emperador de China decrete que un hombre de cada familia debe de servir en el ejército imperial para defender al país de los invasores del norte. Juan Mulán, la hija mayor de un condecorado exguerrero, va a decidir ocupar el lugar de su padre enfermo, haciéndose pasar por un hombre, pero pronto se debe enfrentar a constantes desafíos y deberá de aprender a canalizar su fuerza interior y aceptar su verdadero potencial. Un viaje épico que la va a convertir en una reconocida guerrera y le va a permitir ganarse el respeto de una nación y de su padre bastante orgulloso. Esta es parte de la sinopsis a grandes rasgos, así que vamos a comenzar con lo que nos gustó. Y esto fue que en un inicio, cuando se iba a conocer el tráiler de esta película, se destacó bastante el hecho de que no aparecía Mushu, este dragón que veíamos que durante la entrega de Mulán animada acompañaba a este personaje durante todo su descubrimiento como guerrero. Entonces la gente se preguntaba por qué no aparecía, siendo esta una de las principales molestias de la audiencia. Y aunque tiempo después nos dieron a conocer que el hecho de que no tuviéramos a Mushu en esta película era por querer respetar completamente una historia en la vida real, no a todos los fanáticos de esta cine terminó de agradarles el que removieran a este personaje tan icónico de la animación a live action. Otro de los puntos que nos gustó fue que, como se los decía en el punto anterior, justificaba mucho el querer hacer una cinta completamente en la vida real. Pero si esto iba a ser así, ¿por qué algunos personajes poseen un ki? Mostrándonos a una Mulán que tiene de cierta manera superpoderes, siendo esto bastante terrible ya que desaprovechan una gran oportunidad de contar una historia más real. Donde seamos testigos de cómo de ser una joven de movimientos torpes, el constante entrenamiento la hará ser la mejor guerrera de China. Pero no, mejor le metemos brujas, poderes, nos contradecimos con lo que iba a ser una historia real y chance, chance, y hasta eso ayude a que Mulán sea parte del elenco de los Avengers. Por último, dentro de todos los puntos malos que tuvo esta película, es Navillana. Y es que esta bruja se entiende el hecho de ponerla como principal enemigo, ya que es el contraste de poderes o el ki entre Mulán y ella, el bien y el mal. Y aunque la manera en que después la bruja se vuelve como la mentora de Mulán es muy buena, descuidan bastante a este personaje, ya que recordemos que es nueva en esa trama porque no estuvo presente en la animada. Entonces hubiera sido bastante buena para la historia y el desarrollo de este personaje el conocerlo un poco más a fondo, ya que aunque sí te das un poco cuenta del origen de la bruja, se siente muy forzado y no pasa de simples diálogos que no acaban de convencernos del por qué ella es mala. Y hasta cierto punto vemos algo que ha sido un poco respetitivo a las historias de Disney, donde vemos como un villano no es tan malo en realidad al grado de hasta inclusive hacer en algún momento el bien. Pero créanme, y estoy casi seguro de que si la bruja no hubiera existido en Mulán, no hubiera cambiado gran cosa y hasta inclusive hubieran podido explorar aún más la historia de Mulán sin que tuviera que existir esta bruja. ¿Por qué estás aquí? El ataque se enfrenta a una feroz resistencia. ¿De quién? Una joven mujer de una pequeña aldea. ¿Una chica? Una mujer. Una guerrera. Afortunadamente para esta película no todo fue mal, aunque sí la gran mayoría, pero bueno. Ahora vamos con lo que sí gustó de esta película y es en gran parte el mensaje que nos enseñan como es que Mulán es una joven quien no se muestra igual a las demás mujeres, donde ella va a buscar hacer las cosas que le complazcan sin importar las creencias de esta comunidad, ya que la película se desarrolla en una cultura que como bien sabemos tiene muy arraigado el que los hombres vayan a la guerra y las mujeres no, por la supuesta creencia de que son débiles. Pero pronto vamos a ver que Mulán rompe todos estos estereotipos al grado de convertirse en una gran guerrera. Y aunque hasta eso de repente a mí no me gustaba tanto el hecho de que mostraran que Mulán lo podía todo, hacia el final de la película vemos que logra su objetivo, en el cual la reconocen por su trabajo y no por si su género puede o no. Un mensaje que para estos tiempos que estamos pasando va muy de la mano, aunque yo creo que va un poquito forzado de mano. Otra cosa que gustó es visualmente hablando la estética que lleva esta película, ya que nos transportan a una cultura china que en muy pocas ocasiones hemos visto en otras películas de Hollywood, ya que cuidaron cada detalle para mostrarnos lo que es esta cultura, y es que si recordamos un poco lo que quería hacer Disney, era respetar las tradiciones que arraigan a China, por lo cual cada detalle fue cuidado minuciosamente desde la vestimenta, los paisajes, los hogares y por supuesto, algo que es muy importante en esta cultura, el honor. Ya que este es otro de los mensajes que vamos a ver a lo largo de la película, y que inclusive genera uno de los conflictos principales, de que por honor el padre de Mulán se vaya a la guerra, aunque esto signifique que por su lesión que tiene posiblemente muera. Pero esto al padre de Mulán no le importa, porque de no ir sería una gran deshonra para la familia y todo el pueblo, partiendo de ahí el legado de Mulán. Yo soy el padre, y debo brindar honor a nuestra familia en el campo de guerra. Tú eres la hija. Aprende tu lugar. Como cada semana calificamos la película o serie de la que estamos hablando, y en esta ocasión para Mulán nosotros le damos 5 claquetas de 10. Y es que si bien a mi parecer es una muy buena película, tal vez si no le hubieran puesto el nombre de Mulán, le hubiera ido mucho mejor hacia la crítica. Y es que recordemos que esto es algo que ha pasado demasiado desde que comenzaron a sacar los live action, ya que la mayoría de nosotros nos casamos con la versión original, y al traer una historia de los clásicos de Disney para no hacer lo mismo que conocíamos o modificar la historia, no ha terminado de convencer al público. Pero como les digo, eso es una muy buena historia, o más bien una película bastante palomera, que sería mucho mejor si no supiéramos que era la versión live action de Mulán. Pero bueno amigos, esa solo es mi humilde opinión, porque la que verdaderamente importa es la de cada uno de ustedes. Así que no olviden comentarnos qué tal les pareció la película, si es que les gustó o no, y qué opinan sobre los live action que están sacando. De igual manera les recuerdo que si les gustó este video, nos ayudan mucho regalándonos un like, compartiéndolo, y por supuesto, suscribiéndose al canal. Ya que cada semana les estamos haciendo mucho contenido sobre el mundo del entretenimiento, cine y las series. Por aquí arriba les vamos a dejar otras opciones de videos para que vayan y disfruten de nuestro diferente contenido. En la descripción les dejamos nuestras redes sociales para que nos visiten. Ya sabes que mi nombre es Hugo Guzmán, esto fue Lo Bueno y Lo Malo de tus películas y series favoritas. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Adiós! El capullo verde ha crecido muy alto y sus ancestros la celebran en la bóveda de los cielos. La joven se convirtió en soldado. ¡Suscríbete al canal!